Los hechos policiales, los hechos de vandalismo han ganado la tarde de hoy. Nosotros hemos recorrido gran parte de la ciudad con la queja de la gente. Pocos como este, porque estamos parados literalmente sobre lo que son las ruinas de un cerco perimetral que con mucho esfuerzo, obviamente la gente del Club La Armonía ha trabajado desde los últimos meses, desde los últimos años, para dividir lo que es la zona de vestuarios con la cancha del fútbol menor e infantil. Nos acompañan dirigentes del fútbol menor y en definitiva también gente que trabaja asiduamente por el Club La Armonía y se han encontrado hace minutos nada más con estos destrozos, la barbarie, gente... ¿Cómo lo califican ustedes en principio? Gracias por atender. Mirá, nos llama a las cuatro el utilero para decirnos que nos habían destrozado todos los paredones. y no entendía nada porque estamos haciendo uno nuevo y pensé que era el nuevo que estamos haciendo. Y dice, no, no, pero es donde están los vestuarios de las menores. Digo, ¿cómo lo rompieron? Sí, lo rompieron con un palo, con un fierro. Digo, así que me vine para acá, llamé a Hugo, nos juntamos y cuando vino a ver esto que estaba acá, no podíamos creer lo que había pasado. La verdad, sinceramente, no sé qué decir porque no sé, no hay justificativo para decir lo que hicieron porque a nosotros nos cuesta mucho y ahora otra vez empezar a arrancar de nuevo. O sea, no tenemos pago. La verdad que no solamente esto, nos rompieron la otra punta también, que ustedes a ver, nos lo vieron, pero es lo mismo que esto en la punta del club. Ahora, ¿cómo se hace para buscar responsables, para buscar alternativas, sobre todo también para exigir a las autoridades policiales que puedan poner un poco más de vigilancia en este sector? Bueno, es lamentable a veces los hechos que suceden hoy por hoy, la situación es difícil para todos, ¿no es cierto? Hoy la juventud, los chicos, lo que sucede socialmente, digamos, porque esto es vandalismo, es cosa que, si bien lo hacen de daño, nosotros por ahí, ¿a quién podríamos recurrir? Si no solamente el hecho de que la misma sociedad es la que por ahí tiene que tomar algo en sí, responsabilidad en cuanto decimos que hay chicos que por ahí llegan a hacer este tipo de daño, es lamentable, sobre todo para un club, ¿no es cierto? Un club que hace todos los esfuerzos, que también hace su contención social, trae chicos hacia el club para tratar de que vayan por un buen camino, hacer un deporte, y por ahí uno se encuentra con este tipo de daño y un poco que lo bajonea. A nosotros, como dice el recién, dijo Héctor, nos cuesta mucho trabajar en sí en el club, porque somos muy poca gente, todos los clubes lo hacen, por supuesto, en todos los clubes hay poca gente, pero es lamentable, es el hecho, los hechos que suceden hoy por hoy, qué sé yo, culpar al chico, culpar a alguien, ¿con qué? No sabemos, o sea, es lamentable lo que sucede. Aquí no queda otra que reponerse, seguir y tratar de reponer todo esto a la brevedad. Sí, seguro, mirá, nosotros en este momento estamos haciendo un esfuerzo grandísimo, porque venimos de seis meses atrás, de robarnos 160 metros de alambre, estamos haciendo un paredón que más o menos va a ser más o menos entre 200, 250 metros, que largamos una rifa y todo, y lo más lindo es que empezaron a hacer paredón, hicieron 36 metros y nos robaron 60 metros de alambre, a la par. O sea, que lo que pensábamos, que íbamos a dejar alambre para que nos saca tanta plata, hoy en día no sabe qué vamos a hacer, porque vamos a tener que empezar a hacer algo para juntar plata para seguir haciendo paredones, pero la verdad, sinceramente, esto nos tiene no mal, re contra mal, porque uno ya no sabe más nada que hacer. La verdad, estamos muy, muy, muy dolidos.